Mi nombre es María Loreto Vil, trabajo en la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo aquí en la representación de Costa Rica. Hoy día estoy trabajando desde mi casa debido a la crisis del coronavirus en el país y en el mundo. En este momento el principal problema que tenemos en el sector en Costa Rica, como en la mayoría de los países de la región, es que desde el 16 de marzo se suspendieron las elecciones en los casi 8.000 centros del país y esto afecta aproximadamente 996.000 chicos en todo el país. El Ministerio de Educación está haciendo, por un lado, dejó abiertos los servicios para que los niños y los jóvenes puedan seguir recibiendo los beneficios de alimentación y continúa brindando las becas también económicas, aunque no estén asistiendo al servicio educativo. Particularmente para apoyar la continuidad educativa, lanzaron una estrategia que se llama Aprendo en Casa, que tiene actividades para los padres de familia, para los docentes y para los estudiantes. Para los estudiantes, en particular, digamos, hacen uso de los recursos que están disponibles, que son la secundaria a distancia, con la Universidad Nacional a distancia, los materiales y recursos que tienen para el programa de reforma de la matemática, y están haciendo uso de la página web del Ministerio para colgar guías para los estudiantes en todos los niveles y todas las materias, para que los profesores puedan apoyarse en esas guías con sus estudiantes. La estrategia es, sobre todo, aprendizaje autónomo. Por otro lado, están haciendo uso de la televisión, donde tienen dos franjas horarias, una de 10 a 12 de la mañana para los docentes, para darles a los docentes algunos recursos, y otra por la tarde dirigida más bien a los estudiantes. Para conocer las estrategias que está utilizando Costa Rica y el resto de los países en la región, los invitamos a visitar la página del banco www.iadb.org. slash coronavirus.